¡Ey compadre! ¿Qué pasa? ¡Sácame la mano! ¿Qué cosa pasa compadre? ¿Por qué me miras así? ¿Qué cosa pasa compadre? ¿Por qué me miras así? ¿Qué quiere hablarme y no puede? ¿Qué luego empieza a reír? ¿Qué quiere hablarme y no puede? ¿Qué luego empieza a reír? Si extraño comportamiento me da mucho que pensar Si extraño comportamiento me da mucho que pensar Compadre ¿Qué cosa pasa? Quiero saber la verdad Compadre ¿Qué cosa pasa? Quiero saber la verdad Para el Perú y América les canta la princesita de Jarek Y Lucero Producciones la luz del artista peruano A aquel día en la fiesta yo descubrí la verdad A aquel día en la fiesta yo descubrí la verdad Cuando me dijo al oído te amo con sinceridad Cuando me dijo al oído te amo con sinceridad Yo le dije sonriendo compadre no puede ser Yo le dije sonriendo compadre no puede ser Pero en el fondo de mi alma yo me moría por él Pero en el fondo de mi alma yo me moría por él Mi compadre me decía pecado no es amar El compadre a la comadre en todo el mundo se da Mi compadre me decía pecado no es amar El compadre a la comadre en todo el mundo se da Y para que bailen el Elías Vargas por Cajabamba Mi compadre me decía pecado no es amar El compadre a la comadre en todo el mundo se da Mi compadre me decía pecado no es amar El compadre a la comadre en todo el mundo se da Y para que bailen el Elías Vargas por Cajabamba Y para que bailen el Elías Vargas por Cajabamba Mi compadre a la comadre en todo el mundo se da Y para que bailen el Elías Vargas por Cajabamba